Y nos esperamos más y vamos a comenzar con el primer programa de Vega Kids Models El segmento de baile, donde las chicas nos ponen a mover todo el cuerpo ¡Adelante chicas! Sean todos bienvenidos al segmento de baile de Vega Kids Models Mi nombre es Nugla y Ro Y el mío es Michelle Sarzá El día de hoy le traemos un programa súper dinámico Y lleno de mucha energía que se ha sido una vez Claro que sí Michelle, como es nuestro primer programa tenemos que empezarlo con todo Así que el día de hoy le hacemos una divertida bailo terapia para los pequeños de la casa ¿Y por qué no para los grandes también Michelle? Sí, estoy medio de acuerdo, pero dejemos la charla y empezamos a mover el cuerpo Aquí en Vega Kids Models Empecemos con un calentamiento ¡Pikén, comos! ¡Pikén, comos! La ciudad en Vega 1,2,3,2,3,4,5,0 Gracias por ver el video. 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 Yo lo he pasado súper genial. ¿Qué tal a ustedes? ¿Qué tal tú? Bueno, yo también lo he pasado fantástico en nuestro video del programa. Y si a ustedes también les gustó, recuerden darle a la manito y recomendarlo a sus amigos. Claro, no olviden suscribirte aquí en tu canal para que veas este y otros segmentos. Aquí en tu programa favorito, venda y mode.